bienvenidos a tu canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir consiste tiene como objetivo visualizar las cámaras de forma remota usando el navegador qué es lo que sucede muchas veces nosotros tenemos ya configurado con p2p nuestro grabador y queremos verlo a través de la computadora utilizando el navegador utiliza el navegador internet explorer funciones básicas grabar un vídeo en forma local y visualizar el vídeo nosotros sabemos qué tiene por ejemplo en la marca de agua puedes ver las cámaras a través del p2p a través de easy 4 ip pero esta aplicación es para muchas marcas de grabadores si tú ves este tipo de interfaz este tipo de interfaz tú lo vas a poder verlo o si tú lo tienes en el celular con xml bajada la aplicación esta forma tú puedes verla en forma a través de p2p utilizando la computadora como es conocimiento de ustedes el p2p trabaja con el número serial de la computadora entonces nuestro sitio web o el sitio web que tiene que acceder es aquí xml punto net para poder ver las cámaras desde tu navegador internet explorer tienes dos opciones tienes puedes registrarte puedes registrarte o puedes verlo de una forma directa logoneando te con el nombre del dispositivo entonces si te logoneas a través del usuario creas un usuario y puedes tener varios dispositivos o varios grabadores que puedas visualizar en esta oportunidad vamos a login pongo el número de serie donde lo sacas el número de serie en el grabador o en tu celular puedes tener nombre del usuario y contraseña y escribes el captcha ya ingresando te va a salir esta primera ventana te dice conectar todos los canales principal esto secundario y automático si tú le pones esto se refiere al ancho de banda que va a consumir si tú le pones este secundario te va a consumir poco ancho de banda vas a poder ver todas las cámaras pero la nitidez de la imagen es baja todos los canales principal es mejor la imagen que te llega pero si no tienes un buen ancho de banda no te va a mostrar nada en este caso esta url entonces le pones acá y esta es la interfaz en la parte superior tienes un menú que poco a poco vamos haciendo los vídeos explicando tienes el área donde están los dispositivos las diferentes cámaras tenemos el frame o el segmento que están otras funciones y esta viene a ser las funciones básicas las principales funciones como les comento aquí es donde tú vas a poder ver las cámaras si te das cuenta está en el color verde vas a poder seleccionar de igual forma él te da la opción que tú puedes visualizar como tasa de bit principal secundaria y puedes grabar un vídeo de forma local en esta pequeña vídeo se incluye cómo puede grabar un vídeo de forma local entonces yo le pongo tasa de vídeo secundaria y fíjese que también aquí dentro de tu menú secundario para visualizar una cámara cuatro cámaras nueve cámaras aquí puedes ver todas las cámaras parar todas las cámaras tomar una foto poner audio escuchar si tienes puesto un micrófono en este caso y le he puesto cuatro cámaras y le voy a poner secundario en este caso la nitidez de la imagen no es excelente pero esta es una cámara hd a hd tecnología hd ahí me gusta trabajar mucho con estas una nueva tecnología está en color gris perdón esta color azul significa que se está ejecutando y si yo necesito detener los vídeos lo puedo presionar close todos los canales cerrar todos los canales aquí ya paró ya no está de color azul esta color azul significa que está ejecutándose cuando no está en color en azul significa que está detenido no verdad y de esta es la forma como me queda ya cuando está no está transmitiendo los vídeos yo puedo ver todos los canales de una sola imagen en vez de estar abriendo canal por canal canal por canal yo puedo ver todos los canales me va a decir que qué formato quiero principal consume mucho tanto de banda si no tengo suficiente no voy a poder ver las cámaras con secundario menos ancho de banda y es probable que si vea las cámaras y lo veo y me precató que todos los botones están en azul significa que estoy viendo todas las cámaras en forma online si voy a grabar en forma local yo quiero grabar a esta persona no la está pasando a la persona yo veo un acto o veo un evento en vez de ir al grabador y hacer una búsqueda en el firmware del grabador yo lo quiero grabar en mi computadora si yo le presiono el botón grabar se va a poner de igual forma de color azul que está grabando cuando ya vuelva a presionar el botón se va a poner de un color gris normal entonces dice como está ejecutándose el evento se va a poner de color azul cuando se detiene el evento el inicio y el fin se pone de color normal donde yo encuentro la grabación yo ya grabé pero en qué carpeta está entonces si yo me voy a configuración local en módulo repetición yo me doy cuenta por ejemplo en mi caso que por default te lo direcciona al D y dice que el tamaño del archivo puede llegar a 60 minutos cuando es una foto recordemos que aquí les puedo tomar una foto si yo le tomo una foto en este momento en mi disco duro no tengo partición de no tengo partición de me va a botar un error quiere decir que yo esta ruta que viene por default verdaderamente no existe en mi disco duro entonces yo tengo que crear una carpeta en este caso yo en mi disco duro en mi partición se estoy creando una carpeta le pongo vídeos web y después la direccionó con el browser mismo para que me grabe en vídeo web en vídeo web entonces quiere decir que si yo grabo me va a poder almacenar dentro de esta carpeta una cosa muy importante es que tú presiones el el checkbox que dice grabar en formato avi si no grabas en formato avi te vas a complicar porque él va por default o por fábrica él graba con extensión h graba con otra extensión la propia extensión del grabador y no vas a poder visualizarlo le pones grabar le pones en esta oportunidad te vas a bajar la herramienta le pones grabar y si te vas a direccionar pones cvideosweb yo veo que tiene el archivo h264 como extensión quiere decir que yo necesito es un reproductor de vídeo para ver esta extensión por eso que fue importante haber indicado que lo grabe de formato avi audio vídeo integrado que es el que está aquí y haciéndole doble clic yo ya puedo ejecutar por qué porque en windows ya viene la aplicación para ver archivos avi pero no viene la aplicación para ver archivos 264 bueno espero que les haya gustado les dejo mi sitio web si desean bajarse la aplicación para ver archivos 264 tenemos reproducción de de vídeo hay dos aquí les dejo en esta en mi sitio web en nuestro sitio web hay muchas herramientas para poder visualizar les doy mi whatsapp si tiene alguna pregunta duda no se olviden que nosotros instalamos vendemos asesoramos lo referente a cámaras de seguridad espero que les haya gustado este pequeño vídeo gracias